Viernes 28 de agosto, señoras, señores. Último viernes de este mes. Parece mentira, aunque esto no lo crea. 28 de agosto, los sobrevivientes de Survivors. Gracias a toda la gente que nos sigue, toda la gente que se conecta día con día. Ya estamos en línea, estamos online. Yo soy Bolmaro Ponce, señoras, señores, mi compañero, el señor Leo de Olarte. ¿Cómo estás, Lito? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marito? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas a toda la gente que nos está viendo en este momento. La verdad, les agradecemos por estar siguiendo a los sobrevivientes aquí, de UNE Radio. Hoy es viernes, muy contentos, muy felices. Viernes, gracias a Dios, es viernes, mi querido Lito. Tenemos unas noticias buenas, unas noticias raras, como esta con la que amanecimos el día de hoy, que falleció el actor, el señor Loco Valdés. Te voy a decir cómo se llamaba, Lito. El nombre completo era Fernando Manuel Alfonso Gómez de Valdés y Castillo. Castillo. Por eso él dijo, no, nada más dígame, Loco, Loco Valdés, ¿no? Y estuvo mucho mejor. ¿El qué, perdón? Estuvo mucho mejor ese nombre porque finalmente tenía tres. Sí. Fernando Manuel Alonso. Fernando Manuel Alfonso. Fernando Manuel Alonso. Ah, sí, perdón. Pero bueno, fue nacido el 29 de enero de 1931 en Ciudad Juárez, de allá de donde es nuestra amiga Lluvia, Lluvia Vega, Ciudad Juárez, Chihuahua. Así es. Ya sabemos, bueno, pero para la opción no sepan seguramente los millennials, fue hermano de Tintán, fue hermano de Don Ramón y Antonio Valdés Castillo, el padre del actor Marcos Valdés, el cantante, papá del cantante Cristian Castro y de Pedro Valdés también. A él, fíjate que no lo conozco muy bien, a Pedro Valdés, que es vocalista del grupo Consumatium Est. El caso es que, bueno, ya falleció el Loco Valdés, me quedó lito, ya andaba malito, ya tenía meses que se estaba sintiendo mal, entonces, pues bueno, ya descansó, ya descansó en paz el señor Loco Valdés, lo vamos a recordar con mucho cariño. Y hoy también, señor del arte, se cumplen, ¿cuántos años tres? A ver, déjame hacer mis cuentas, yo creo que se cumplen cuatro años, cuatro años de la muerte del señor Juan Gabriel. Cuatro años de la muerte de Juan Gabriel. ¡Hombre! ¡Qué rápido se va la vida, Lito! ¡Hombre, qué rápido se va la vida! Cuatro años de la muerte de Juan Gabriel, mi cuelito. ¿Te acuerdas que estábamos allá en la cabina y nos enterábamos que se murió el señor Juan Gabriel? Cuatro años. Eso fue un shock, ¿eh? En su momento fue un shock porque, digo, nadie les esperaba la muerte de Juan Gabriel, no era grande, 66 años, mi cuelito. Nada grande. Pues no, no, la verdad es que no, pero traemos unos datos curiosos que, digo, obviamente la gente que es muy fan de Juan Gabriel, pues se lo va a saber, ¿no? Pero vamos a ver qué onda para los millennials, para ustedes, chavos, que sepan más o menos qué onda con Juan Gabriel. Y fíjense nada más, porque aparte de que era cantante, era escritor, le escribía sus canciones, era muy bueno. Y bueno, escribió canciones para muchísima gente, para muchísima gente. Y se dice que se escribió y se registró un promedio de 921 canciones, mi querido Lito. ¡Wow! 921 canciones de Juan Gabriel. Imagínate nada más, ¿tú cuántas has escrito, mi Lito? En lo que voy de la cuarentena, como 12, yo creo. ¿Dos canciones? Sí, bueno. Yo no llevo ni la intro. Es un récord. Oye, yo nada más llevo la intro, ya. ¿Cómo ves? 900 canciones. Este total de canciones, de las 900 canciones, forman un total de 60 álbumes. Sí, 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 pero está cañón, de todos modos. Muy cañón, muy cañón. Creo que toda su vida se la pasó componiendo. Toda su vida se la pasó. Sí, sí, sí. Qué bárbaro. Y unas muy buenas, ¿eh? La verdad es que tiene canciones extraordinarias. Hay unas muy buenas. Hay unas que la verdad sí no me gustan. Pero obviamente hay unas que sí son unas de verdaderas, este... Pues ya hay unos en cada reunión familiar o en cada fiesta con los amigos, ¿no? Siempre es algo que se tiene que tomar en cuenta. Siempre está Juan Gabriel presente en las fiestas de los mexicanos. ¿Cómo no? No sé si hay algunos amigos centroamericanos y tal vez sudamericanos, ¿no? ¿Cómo no? Esa era buenísima, la de querida. ¿Te acuerdas de la de querida? ¿O nunca escuchaste la de querida? ¡Oh, querida! Sí, claro que sí la escuché. Muy buena, ¿no? No se acaban los encendedores. Pero ¿cómo empezaba así? ¿Cómo empezaba así? Despacito y poco a poco va agarrando clímax la canción, ¿no? Ese es con el que te maquillas, ¿verdad, Lito? Ese es con el que le hago así en los TikTok y aparezco. Muy bien. Oye, pues bueno, ahí están. 921 canciones. ¿Y qué otro dato traes tú, Lito? Oye, muchas personas creen que el apodo del libro de Juárez es porque él nació en esta ciudad. Pero en realidad no. Él era originario de Paracuaro, Michoacán. Michoacán, Lito. Era Michoacán, ¿no? Era Michoacán. Era Michoacán. Oigan, Juan Gabriel llegó a vender más de 100 millones de discos en todo el mundo. 100 millones de discos. Ponle de dos pesitos. Dos dólares. Ponle de... Exacto. Es lo que te iba a decir. Dos dólares de utilidad. 200 millones de dólares ahí nomás para... Y qué lástima que tuvo muchos problemas con el fisco, ¿no? Porque tenía problemas con el fisco, creo que de aquí, de Estados Unidos. Sí, sí. Fíjate que la otra vez estaba viendo bien interesante. A ver si la podemos entrevistar, la vida de Olga Briskin. ¿Tú conoces a Olga Briskin? Sí. Bueno, me suena el nombre. Bueno, Olga Briskin fue un trancazo en los 70. Entrado a los 80 fue un trancazo. Una chica que tocaba muy bien el violín. Y su papá le enseñó a tocar violín. Y pues ella le sigue. El papá se muere muy chavo. Ellos muy pobres. Ya sabes la historia. La típica historia. Ellos muy pobres. Ella seguía manteniendo a la mamá. Ella tocaba en los bares. Abusaron de ella. La violaron. Bueno, todo un drama. Y un día llega Raúl Velasco a este bar donde ella tocaba. Un restaurante bar donde ella tocaba. Él le dice, oye, qué bien tocas. Ya sabes, ¿no? ¿No quieres aparecer siempre el domingo? No, pues que sí. Y ahí empieza ya. Estoy resumiendo la vida, pero sí muy tortuosa, ¿no? Y de ahí para arriba, para arriba, para arriba. Llegó a ser, convertirse de tocar, pues, violín a convertirse en vedette. El concepto de vedette en aquel entonces, ya sabes, bailarinas. Que te hacían todo un show, ¿eh? Salían cantando. Salían. Sí, ya sabes, en ese tiempo, pues, era muy de moda enseñar la pierna. Salía acá con plumas y con vestidos y bailarines. Y en aquellas épocas, pues, recordamos que todavía estaba el señor Azcárraga Milmo, el viejo, el tigre, que le decía, ¿no? Que tenía mucha visión y se daba mucho con los artistas, él, de platicar y todo. Entonces le dice a Olga Britskin, ¿sabes qué? Toma una lana, vete a París para que veas qué se está presentando en París. Ya me desvié completamente, Juan Gabriel, ¿eh? Sí, sí, lo que estás viendo, digo, pero bueno. Sí, sí, pero para platicarte rápido, porque era muy amiga de Juan Gabriel y tiene que ver con eso del fisco que estás comentando. Porque metió en una broncota, Juan Gabriel, ¿eh? Metió en una broncota. Ah, ¿de verdad? Sí, sí, ella fue la que lo metió en una broncota. Resumiéndote, un exitazo, Olga Britskin, genera muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. En Televisa, en las televisoras, en un hotel que se presentaba que era de los Azcárraga. Ahí se presentaba los fines de semana en un show que inclusive la presentaban y le hicieron sus logras muy buenas, ¿no? Todo el mundo quiere ver a Olga. Ahí era el momento, aparte de un cuerpazo la señora, ¿no? Y se va a vivir después de Estados Unidos. Otro trancaso en Estados Unidos. Tiene un programa de radio en Las Vegas, pero ella ya tiene broncas muy fuertes de alcohol. Tiene broncas de alcoholismo. Sí, sí, sí. Y ahí su vida se le... Pero bueno, en uno de esos destrampes y con el manager que tenía en aquel entonces gringo, que era un desgraciado que la golpeaba, la amenazaba de muerte y todo, le dice que quería que llevara a Juan Gabriel en Las Vegas. Que por favor lo llevara. Y ella, pues, en un programa de radio lo engancha en vivo, ¿no? Oye, tú eres muy amigo, que no sé qué, cuando vienes lo engancha, lo enrola. Y, pues, bueno, ahí ya no les platico. Al final ya, chequenlo, vamos a ver si entrevistamos a Olga para que ella nos platique. Pero muy interesante. Y de ahí se pelearon, señor del arte. ¿Te acuerdas cuando entrevistamos a Chucho Gallegos hace cuatro años? No esta última vez que estuvo aquí con nosotros en video, sino hace cuatro años precisamente cuando falleció Juan Gabriel. Y que también nos platicó eso de Juan Gabriel, que se peleó con Chucho Gallegos por una portada que sacó Chucho en la revista TV y novelas, en donde hizo un montaje, Chucho, bueno, mandó a su gente a hacer un montaje, y carga ahí al hijo de Juan Gabriel. Y Juan Gabriel se me encabronó, ¿eh? Sí, claro. Le dejó de hablar a Chucho Gallegos. Y le dijo, usted no es digno de mi amistad. Y ya no le volvió a hablar. Pues igual se peleó con Olga, después de que eran amiguísimos, se peleó con Olga Briskin porque lo embarcó. Se fueron a juicio allá en Estados Unidos por una presentación a la que te digo que inclusive Juan Gabriel llegó a Las Vegas y todo, que fue, resultó ahí un fiasco, un fraude, y se fueron a juicio. Y Olga Briskin, por miedo, por no sé qué fue lo que pasó, pero testificó a favor del otro cuate, del que la golpeaba, del manager, yernó a favor de Juan Gabriel, que era su brother, su compadre, que sí había llegado a Las Vegas, que sí había cumplido para presentarse, y en su cara, cuando se carean ahí estando en la corte, ella dice, no, el señor Juan Gabriel no llegó a tiempo. Y Juan Gabriel así como que, ándale. Ándale. Que sí llegó, ¿eh? Sí llegó y sí estuvo una noche antes para presentarse y todo. Y de ahí, ya no le volvió a hablar nunca. Entonces, voy a esto porque Juan Gabriel era canijo, ¿eh? O sea, tú le haces una, era muy brother, era muy buena onda, pero tú le haces una y se acababa la amistad, mi hermano. Bueno. Eso fue un pequeño brevario, mi querido. Y tenía, tenía como el, pues, orgullo, ¿no? Por decirlo así, era muy orgulloso. Y, pues, bueno, creo que hasta cierto punto dentro de ese ambiente, y, bueno, también hasta de la vida misma, es bueno tener cierto orgullo, ¿no? Porque finalmente, pues, luego sí se agarran de ti, y se te pisotean, te aplastan, y ese es el tema, ¿no? Pero qué bueno, qué bueno que solucionaba de esa manera. Imagínate, hasta de manera coherente o de manera madura, ¿no? Así, ¿sabes qué? No quiero problemas contigo. Mejor ahí, muere, bye. Yo ya no, ya ni te hablo, ¿no? Claro. Pero, bueno, otro punto, otro punto, mi querido Marito. En la ciudad natal, precisamente, hay una calle con el nombre de Juan Gabriel, en la ciudad natal de Juanca. Y también, este Juanga, pues, se muda a Ciudad Juárez porque su mamá consiguió trabajo como empleada doméstica. Entonces, recordemos que Juan Gabriel viene como de la parte, este, pues, muy marginada, ¿no? Porque cuando él vivía, según la historia, o según los documentales que han salido, él vivía en la zona marginada de Michoacán. Eran campesinos, sus papás, su mamá, etcétera, bla, 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 hasta que la mamá consigue trabajo hasta Ciudad Juárez, se mudan. Pero no era como que fueran ricos siempre, ¿no? Él siempre anduvo luchando y buscando... Bueno, todas sus niñez, todas sus niñez fueron paupérrimos, Lito. Por eso la mamá lo mete, la mamá no lo podía cuidar. La mamá lo mete a un hospicio y se les atiende de Juan Gabriel hasta que casi, casi este ya es adolescente, ¿no? Entonces, es de lo que él siempre se quejó, ¿no? Que la mamá, pues nada más, nunca, nunca le hizo caso. La mamá, inclusive, lo quería regalar. Así de que, pues, yo no puedo con él, ¿no? Entonces, sí, fueron muy pobres, pero muy pobres, ¿eh? El papá, como tú bien dices, era, era, este, campesino, pero aparte estaba, estaba malito. Estaba malito la carrera. Ah, pues, es que ese es otro punto. Según se menciona, ¿no? La verdad es que se corren rumores, no está completamente certificado, no está bien, este, pues, no es que esté certificado, pero nadie tiene la certeza de esta información. Pero hay un rumor que se desarrolló, que el señor, pues, desarrolló una enfermedad mental por la que fue internada en el hospital psiquiátrico La Castañeda. O sea, ese también es otro punto. Exacto. Y luego se escapa y ya no se sabe de él, no se sabe si murió, si, ¿qué le pasó? No, ya no se supo. No, y la verdad es que para, cuando él ya se escapa, empieza a buscar vida, empieza a buscar, este, la oportunidad de poder cantar en algún lado. Sabes que su guitarra la acompaña va a todos lados y demás. Su primer nombre artístico fue Adán Luna, ¿no? Ese fue su primer nombre artístico. Posteriormente, pues, ya encuentra, se empieza a crecer, ya se transforma en Juan Gabriel y escribe canciones para muchos artistas y para él, ¿no? Y fíjate que una de esas, no sé si tú sabías, a ti que te gusta, Luis Miguel, este... ¿Cuánto calienta el sol? Aquila playa. Oye, Luis Miguel grabó de niño un tema compuesto por Juan Gabriel llamado Mentira. No sé si lo has escuchado. Mentira que me quieres mucho. Es mentira, no me quieres nada. Fíjate que sí es del... No, no sabía, ¿eh? La neta no sabía ni todo. Pero ya escuchando la canción, sí, pues, es del estilo de Juan Gabriel. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, yo no sabía eso, ¿no? Yo no sabía que Luis Miguel había cantado de chico una canción llamada Mentira, escrita por Juan Gabriel. Pero bueno, ese es otro dato curiosón que muy pocos saben, ¿no? Y también, durante el sexenio de Vicente Fox, pues, tenía prohibido trabajar el señor Juan Gabriel. Según los representantes del vivo, así es como lo mencionaban. Ahora, te voy a decir algo, que en un mitin, Fox se refirió a las canciones o a la música de Juan Gabriel como canciones mamilas. Así, tal cual lo definió. Sí, en un mitin. No lo sé. Canciones mamilas. Pues, la verdad es que... Hoy. No sé. Hoy. Hoy. Digo, canciones mamilas. Salud. Salud a Chente. El Vicente Fox, que, pues, bueno, pues, la verdad, fue presidente aquí de México. Fue del 2000 al 2006, si no me equivoco, ¿no? Fue el cambio que hubo cuando sale el PRI. Y, pues, yo creo que no lo quería, ¿sabes por qué? Porque este dato también, muy poco lo saben. Juan Gabriel se dice que era priista de hueso colorado y uno de sus íntimos amigos era Salinas de Gortari. Pues, no te acuerdas, bueno, tú no te acuerdas, pero le escribió la canción a este... a la bastida cuando iba precisamente en contra de Chente, de Vicente Fox, que gana Vicente Fox. Estaba Cuauhtémoc Cárdenas contendiendo para la presidencia contra Vicente Fox y contra la bastida. y él escribe la canción la de ni temo ni chente ni chente la bastida pa' presidente ni PRD ni el PAN, ni el PRD ni el PAN. El PRI es el que va a ganar. Sí. No, estaba pegajosa, ¿no? Sí, sí, sí. Le escribió su jingle le escribió su jingle al PRI y no, pues no ganó. Evidentemente ganó Vicente Fox. Yo creo que de ahí viene la bronquilla, precisamente, que comentas de Fox con Juan Gabriel que dijo, ah, cabrón, ya llegué a la presidencia. Yo puro sombrerudo y puro a todo. Con botas, ¿no? Pues sí. Pura bota picuda, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, ahora te voy a decir algo. La música interpretada de Juan Gabriel, este es otro punto, fue cantada en el idioma portugués, francés, inglés, japoneses, italiano, etcétera. Muchos idiomas más y que la verdad te voy a decir algo. O sea, yo he escuchado las canciones de Juan Gabriel. Creo que querida la escuché en japonés. No me gustó tanto, la neta, pero en italiano no se escucha tan mal, ¿no? En inglés, pues bueno, hay varias y pues eso, eso está muy, muy padre. No sé si tú has escuchado algunas de las canciones de Juan Gabriel en otro idioma. No. Yo sí, yo sí. Y bueno, es que un día compré un MP3 de 300, sí, llevé sus 355 canciones, ¿no? Y ya dije, a ver, y ya, fíjate que sí, hay en esos idiomas y pues suena diferente. Yo me quedo con la original, obviamente, español y también con el ritmo original, pero bueno. Y también otro punto, aparte de ser un gran, gran, gran artista que pues es, este, reconocido en la Plaza Garibaldi, tiene su estatua en honor a Juan Gabriel y cada año pues le llevan flores. También otro, otro reconocimiento fue por el rey de España que lo condecoró con el laurel de oro y también con excelencia universal. O sea, ya ni de planeta, universal, imagínate. O sea, el rey. El tiempo sin mi cariño No, ese es Chente. Chente. Oye, cantando esas canciones de Juan Gabriel, por supuesto. Exactamente. Extraordinaria. Oye, pero sabías que había un rumor, ahí, bueno, había un mito que decía que según Vicente Fernández nunca iba a cantar, dijo en algún momento que nunca iba a cantar canciones de Juan Gabriel porque se le era machín y que pues Juan Gabriel era de dudosa procedencia, ¿no? Y mira, terminó contando esta canción que porque dice que sí, esta canción sí le gustó y que es muy bonita canción, ¿no? La diferencia. Muy buena, muy bonita. Bueno, es que mira, llegó cuando Juan Gabriel empezó ya a ser Juan Gabriel, o sea, de tener una fama brutal de ganar lana y hacer conocimiento del mundo, ya cantar una canción de Juan Gabriel ya era un un ad valorem a tu currículum, ¿eh? O sea, no le daba a cualquiera canciones Juan Gabriel, ¿eh? No, 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 claro que no, claro que no, le daba varios, ¿no? O sea, bueno, le daba varios, pero varios artistas que ya estaban reconocidos y que ya estaban posicionados en México y a nivel internacional, ¿no? así por decirlo de algún modo. Imagínate, Rocío Durcal, cuántas canciones no le dio y al final terminaron peleados también. Va a variar también, terminaron peleados, así es. Sí, tengo que Juan Gabriel era de los que se peleaban y que ya no te hablaban. Oye, pero ahí se supone, bueno, ahí se dice por toda la serie de documentales que ha habido que pues Rocío Durcal es la que le deja de hablar a Juan Gabriel porque pues Juan Gabriel quería, ya sabes, quería conocer un poco o más a fondo a su marido. Esa es una de las teorías. Tiene lo que dicen. Y ya habían tenido algunas rencillas por ese tipo de cosas. De hecho, ya ves que se habían peleado y luego se contentaron e hicieron una gira y luego después se volvieron a pelear y andaban así y hasta que al final pues ya Juan Gabriel insistió y ya Rocío le dio las gracias. Así es como una teoría está, ¿no? Pero pues hay más teorías ahí que pues también fue por temas de trabajo, otras que porque Rocío Durcal también no le contestó a Juan Gabriel cuando él más la necesito, etcétera. Muchas teorías, ¿no? O sea, son muchas cosas. Pero bueno, ¿quién sabrá la verdad? Solamente ellos. Pero otro punto es que apareció por lo menos en 10 películas. ¿Quién no va a recordar a Juan Gabriel cuando corrió la de no tengo dinero? Pero que iba corriendo así por la playa. Traía el pelo así como yo más o menos. Así. Y se volvió como tú, así, así empezó. Pero me falta la voz, me falta la voz y la guitarra, ¿no? Ya. Oye. El talento, el talento. El talento, el talento, la chispa, claro, por supuesto. Y de pilón, un pilón para ustedes, querido público, es que durante el 2009 también Juan Gabriel fue nombrado como la persona del año en los Latin Grammy 2009 y que pues qué magnífico honor, por supuesto, mexicano, poniendo el nombre de México muy en alto. Eso era algo padre que me gustaba de Juan Gabriel porque cada que hacía giras en Europa, sus shows eran muy mexicanos. Y era un showman, Digo, yo nunca lo vi, yo nunca lo vi, la verdad, no tuve la oportunidad de verlo, pero lo vi, lo vi por supuesto en televisión, vi muchos videos y era un showman impresionante, extraordinario, la verdad. Tú sí lo viste, ¿no? Sí, tuve la oportunidad de verlo en Querétaro, en un estadio y estuvo muy bien, la verdad que estuvo muy bien, este, el concierto era para dos horas y se alargó a casi cuatro horas, Marito, y eso porque era... Eso es lo que hacía, eso es lo que hacía Juan Gabriel. Exacto, porque luego decía ya nos vamos... Sí, no, no, pero lo hacía y como tú dices, o sea, no cuando lo estaban grabando, no cuando estaba en grandes escenarios, ¿no? O sea, no el auditorio, no Bellas Artes, no, podía estar en Querétaro, podía estar, en el interior de la República en un pueblito y él estaba a gusto y un show de una hora, hora y media normalmente, normalmente es hora y media, ¿no? Dos, cuando bien te va con tu cantante favorito. Él se llega a aventar hasta cuatro horas, muchas veces. Me da risa, me acuerdo mucho porque estábamos en el estadio y empezó a lloviznar y dijimos, puta, ¿te va a cancelar? No, no se canceló, salió y llovió más recio y se mojó y decía, ¿se están mojando? Sí, ay, pues yo también, ¿no? Ay, mi garganta, ¿no? Y ahí, entonces, juanga, juanga y demás y terminaron las dos horas y ya me voy, adiós y no sé qué y todos, otra, otra, y bueno, porque se mojaron y se aventaba un popurrí así completo de media hora y ahora sí ya me voy, no, que otra, otra, ay, pero ya está lloviendo o se quieren seguir mojando, sí, contigo y otra vez hasta que pues ya fueron como tres horas y cuarto, tres horas veinte, la neta, y que estuvo cantando y cantando y cantando y cantando y cantando y hasta que la gente ya también entendió, ¿no? y dije, ¿sabes qué? Ya, ya estuvo, gracias, aplausos y hasta repitió canciones que ya había cantado y dices, ya me ha quedado el repertorio, te voy a cantar otra vez, no importa, échatela, ¿no? Sí, no, era un showman, un showman. Pues qué padre, Lito, qué padre que viviste eso porque si luego uno no se da cuenta cuando tienes ahí a alguien extraordinario la oportunidad de verlo y que lo dejas pasar, ¿no? Y luego se convierten así como con Gabriel, ¿no? Que ya es una, un ícono y es un ícono de México y por qué no decirlo del mundo, ¿no? Entonces, pues ya decir, después te lo vas a decir a tus hijos o a tus nietos, ¿no? Saben que yo vi a Juan Gabriel en vivo y sí, por supuesto que que vas a pasar a la historia y me quedo Lito. Ay, pero qué mejor, qué mejor. Me hubiera gustado entrevistarlo, ¿no? Como no, hubiera estado padre, sí. Muy padre, pero bueno, la verdad es que estuvo muy bien, lo tuve muy bien. Mira, de los artistas que yo creo que he querido ver, creo que desde que yo tengo uso de memoria, hay artistas que sí digo, esto sí los he querido ver. Y creo que he visto a todos los que siempre había querido ver, excepto a, pues bueno, José José ya estaba muy dañado a la voz, él ya no lo vi. También ha recibido el show, sí, claro. Sí, claro, por supuesto. Ya no me tocó verlo en un show, pero sí me tocó verlo en alguna conferencia, ¿no? Pero así en shows, sí creo que ya he visto a todos los que yo siempre he querido ver, tanto como nacionales e internacionales, solamente me falta un grupo ahí que me hace falta, pero a ver cuándo lo voy a ver, espero que venga a México o yo vaya a algún concierto. Pero de ahí en fuera creo que a todos, a todos, me falta nada más Vicente Fernández, Vicente Fernández es uno de mis favoritos también, que nunca pude ver en vivo, entonces ahí a ver si, pero dicen que canta tremendamente el señor. Debe ser. Sí. Pues ahí está, Alito, Juan Gabriel, cuatro años, qué rápido se va el tiempo mi hermano. De volada, pero nosotros seguimos igual de frescos como la lechuga. Y jóvenes. Míranos nada más, cada vez más papadones. Así es, muy bien, señoras y señores, pues vamos a cambiar ya de tema, si te parece, mi querido Alito, porque hoy es viernes de sexo. Muchos dicen que hoy toca, muchos dicen que hoy toca. Muchos, muchos dicen que hoy toca. ¿A ti te va a tocar Alito? No, no creo, pero, pues, ah, por lo menos sí, en la noche va a tocar una chelita, ¿no? O algo para tomarme, ¿no? Para acompañar la bohemia de hoy, mi querido Omarito, porque hoy hay bohemia. Tenemos bohemia, señoras y señores, para que vayan checando nada más, aparte en el ratito de las nueve, nueve de la noche, hora de aquí del centro de México, vamos a tener a Winder. Él es un cantante, él es un cantante regio, y la verdad, canta bien, la verdad, toca bien, tiene su estudio, ha cantado con grandes, compone, pero esta noche va a ser nada más de puro coverlito, pero covers bonitos, covers probados, entonces, no se vayan, va a cantar rolas de Sin Bandera, va a cantar rolas de Franco Evita, va a cantar rolas de Ben Ibarra, ese tipo así de románticas, mi querido, como las que te gustan, mi hermano. Entonces, va a estar bastante bien, una bohemiada, una bohemiada con nosotros, esta es nuestra tercera bohemiada, ¿no? Sí, vendría siendo la tercera, porque la primera fue con el buen Tony, después fue, este, nuestro querido León Michel, y ahora va a ser con Winder. Ahora viene con Winder, y tenemos ya, ya, este, muy buenas programadas también, eh. Oye, ya se apuntó Ross, Ross Valladolid también ya se apuntó. Bueno, te digo, confirmadas, confirmadas, tenemos ahí una para ahora en septiembre, dos días antes del grito, que nos va a tocar en viernes. La bohemia muy buena, mexicana, para que no se la vayan a perder. Luego tenemos otro cuate igual, que canta muy bien, toca muy bien, no vamos a decir los nombres, pero bueno, bastante bueno, mi cuelito, que nos recomendó a Winder, precisamente, Winder que también tocó con Hicho Hinojosa, que les digo que ha abierto ahí con buenos artistas. Y luego tenemos una pianista, Lito, ese yo creo que ya nos va a tocar por octubre. Ese nos va a tocar por octubre. No manches, ya se lo está yendo el mes y se nos está yendo la vida aquí. Pero mira, ya estamos preparando cosas para ustedes, ya se está haciendo como una institución que todos los viernes tengamos ya nuestros en vivo y lo que hemos tratado de hacer, pues sí, nos encantaría tener que todos los viernes fueran en vivo de Bohemia, pero luego, que usted no lo crea, sí cuesta trabajo conseguir a gente, pues primero que esté dispuesta y luego que sea gente que evidentemente hay calidad, entonces no queremos meter también a cualquier persona nada más por meterla y por hacer, por cumplir con ustedes. Entonces lo que hicimos fue un viernes con un tema X, como el viernes pasado que fue ahí como de cuates y luego un viernes de Bohemia, entonces vamos a hacer así uno sí, uno no, uno sí, uno no y hoy precisamente toca Bohemia para que no se lo pierda mi quiero Lito, así que sí te va a tocar el hermano, hoy sí te vas a echar una chelita. Hoy me echaré tal vez una chelita, sí claro, posiblemente sí vaya por una chelita, posiblemente. Dicen, dicen que la, es una chela por hora, entonces ya estoy tomando esa, va a ser una chela nada más. Ok, como decía Edith Piaf por Coapa, es que como que te metrabaste un poquito, pero bueno, hablando de este tipo de temas que a veces te toca o no, te toca. Sexo, Lito, sexo. Exactamente, vámonos con el sexo. Vámonos con sexo, beneficios para el sexo, señoras y señores, porque la verdad es que es beneficioso esto del sexo y fíjate, ahí vamos con el punto número uno, el sexo ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, es una razón extraordinaria, señor Dolarte, por qué tener sexo, las personas sexualmente activas, se enferman mucho menos, mucho menos, ya que el sistema inmunológico se ve reforzado por esta placentera actividad, pues generando más anticuerpos, que bueno, que alguien no, alguien que no practica sexo, pues evidentemente está, pues más, con las defensas más bajas, mi querido señor Dolarte, amigos que nos están viendo, entonces, pues está demostrado, no crea que lo esté inventando uno, hay un estudio de la Universidad de Pensilvania que demuestra que mantener relaciones sexuales una o dos veces por semana va a ayudar a elevar los niveles de ciertos anticuerpos en comparación con los que no hacen nada de actividad sexosa. Mira, mira, ahí se nos quedó viendo ahí un señor como diciendo y luego, pues búsquese con quién, si no tiene con quién, búsquese con quién. Hay ya muchas cosas que pueden satisfacer, ¿no? O sea, por ejemplo, si tal vez, no sé si sea lo mismo tener relaciones sexuales con una pareja o tú hacerte el amor tú mismo, ¿no? O sea, no sé si tenga que ver. Fantástico, yo dije, no, señorita, con un perro, con... No, 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 bueno, con mentes sexuales, no, 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 pobre cotorro, pobre cotorrito, va a ser como el burro y el conejo, ¿no? Algo así. Sí, 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 les voy a contar el chiste que sale de la cruza de un burro y un conejo, pues los ojos del conejo, pobrecito, pobrecito, pobre conejito, pobre conejito, lo usaron, y se quedó ciego, se quedó tuerto. Oigan, el sexo disminuye la presión arterial, hay muchos estudios que han evidenciado la buena asociación entre el sexo y una presión arterial baja, controlada, en concreto, van a tener relaciones sexuales que no es igual a la masturbación, Lito, ya lo están aclarando aquí, no es igual a la masturbación, reduce la presión arterial sistólica, el valor máximo de la tensión, cuando el corazón se contrae. Fíjate, ya te respondieron Lito, entonces búscate, mi hermano, una parejita. Bueno, está muy bien. Oye, si no, que sean greñitas, mi hermano. Oh, gracias. No, pues de espaldas parece mujer, ¿no? Tú pones. No, 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 imagínate, no, no, gracias. No, estoy bien, mira, afortunadamente tengo un sistema inmunológico perfecto, entonces no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, mamá, no pasa nada, ya cámate. Acámate, por favor. El sexo aumenta la líbido, ¿qué pasó Lito? ¿Tienes la lista ahí? No, no, sí, claro, por supuesto, es que te iba a decir lo mismo, pero pues. Yo pensé que estabas ahora. No, 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 A ver, vas con la tres, mi hermano. Bueno, pues es que el sexo aumenta la líbido, como lo mencionas, ya que dice, causa y efecto mantener relaciones sexuales con frecuencia, provocará, por una parte, que el sexo sea cada vez mejor y también mejorará nuestro líbido, nuestra líbido. Para las mujeres, en concreto, las relaciones íntimas generan lubricación vaginal extra, esto es algo bueno para las mujeres, y aumento de flujo sanguíneo y una mejor elasticidad. Así es como lo está mencionando. Oye Lito, lo que decía la sexóloga Tatiana, le mandamos un saludo a Tatania, Tatania, Tatiana, Tatiana, Tatiana Yedith, Tatiana Yedith Lastra, sexóloga, escritora aparte, de acuerdo, se comentaba esto en uno de nuestros enlaces que hicimos con ella, que entre más tienes relaciones, más quieres. Exacto. Por eso aumenta la líbido, no es de que te tenga que mermar, que si ya tuviste relaciones, pues ya no vas a querer, no al contrario, pues tienes más, quieres más, porque aumenta la líbido precisamente. Punto importante. Oigan, aquí hay otro punto importante, porque mantener relaciones sexuales, señor, señora que me está viendo, el sexo contra el cáncer. Fíjese bien, para los hombres, mantener relaciones sexuales, hace que estos tengan menor probabilidad de desarrollar cáncer de próstata, que es la enfermedad en hombres, hablando de cánceres, la más común, Lito. Cáncer de próstata es la más común en hombres. Entonces, mantener relaciones sexuales, va a ayudar a desarrollar menor probabilidad de cáncer de próstata. Esto igual, según un estudio de la revista Journal of the American Medical Association, que dice que eyacular al menos 21 veces al mes, protege contra el cáncer, por lo que la masturbación también cuenta como aliado, Lito. Ahí sí cuenta, mi hermano. ¡Viento! Hazla así, hazla así. La siempre, la siempre fiel. En el músculo de aquí, Lito, a ver cómo está. Mira. A ver, muevela así. Ah, cabrón, está bien desarrollado. Y es la zurda. Ah, no, en la derecha. Entonces, bueno, ya saben, hombres, hacerse tocaciones por el bien de su salud. Exactamente. Oye, otro punto, el sexo es muy bueno para evitar el estrés. Mucha gente está estresado, entonces es muy bueno para evitar el estrés. El estrés hace daño para todo, ¿eh? Sí, claro. El estrés engorda, el estrés que te aumenta no sé qué, la posibilidad de un ataque al corazón, que el estrés se te cae el cabello, que por estrés te arrugas, que por estrés no duermes, que por... Puta mano, todo da estrés. Todo, el estrés es el culpable de muchas cosas. Y me encantan los doctores, los doctores que te dicen, contrólese, contrólese, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, ya cámete. Mira, según esto, dice que mantener relaciones sexuales alivia el estrés de muchas maneras. Por un lado, estar cerca de la pareja nos relaja, que eso es algo... Bueno, en su mayoría a muchos no, pero reduce nuestra ansiedad. Hay muchos que luego terminan peleando, A otros al revés, están con la pareja y acaban queriéndose ahorcar. Sí, bueno, reduce nuestra ansiedad y por tanto el estrés, obviamente, esto es lo que va a evitar. Abrazar, tocar y besar a nuestro compañero o compañera, nos hace sentir bien, ya que mientras sucede la relación sexual, liberamos un químico cerebral que, pues, acelera el centro del placer y la recompensa del cerebro. Además, el sexo aumenta el autoestima y la felicidad. Otra buena receta antiestrés, porque si estás feliz, pues no estás estresado, ¿no? O sea, lo que dice, ¿no? Pues no. No, evidentemente no. Oigan, el sexo es un ejercicio. Aunque no pueda reemplazar, obviamente, el sexo no va a reemplazar nunca un ejercicio como tal, bien en forma, subirse a la bicicleta, salir a correr, hacer el cardio como tal, pero sí, pues digo, obviamente, ejercicios más dedicados, ¿no? o sea, nadar, lito, un maratón, todo eso, por supuesto que no, pero sí cuenta como un ejercicio físico. Entonces, de tal manera, pues, dicen que quemamos más o menos a la hora de estar haciendo el amor, lito, cinco calorías por minuto. Órale. Bueno, también depende, ¿no? Ahí también depende. Es un promedio, es un promedio, mi hermano, es un promedio, depende también qué tan chambeador seas. Claro. Y que te guste, ¿no? Si ser pasivo, ser activo y muchas cosas, ¿no? Claro, porque, o sea, puede estar el hombre o la mujer, ¿no? Hay mujeres y hombres que luego dicen, ay, no, a mí casi no me gusta hacer nada, me gusta que me lo haga. Y así, neta, güey, así echarle ganas, ¿no? Sí, luego dicen, no, a mí no me gusta. Ah, medio flojo, flojo. Yo nomás acostadito y con mis calcetines puestos porque me da frío. Nomás que esté así, así, ah, sus piecitos. Pero bueno, depende, échenle ganas a todos, por favor. Hay que echarle ganas, hay que echarle ganas y son cinco calorías por minuto. Así que, y aparte, bueno, también depende cómo lo hagan porque se puede utilizar varios músculos del cuerpo y se acelera el ritmo cardíaco, lo cual, pues evidentemente es benéfico para nuestra salud. ¿qué otro punto, señor? Dolarte. Sexo contra el dolor. Pero el dolor, el dolor es, en general, el dolor físico, no el dolor sentimental porque aunque te pongas con otra pareja, no vas a olvidar a esa ingrata o ingrato, ¿sale? Pero si te duele algo físicamente, haz el amor con tu pareja. Sí, como lo estás escuchando, si fuiste al gimnasio y te duelen las piernas, si te duelen los músculos, si te duelen los brazos, lo que tú quieras, es más, te duele hasta la lengua, ve con tu pareja y dile, amor, por favor, vamos a echarle ganas porque necesito quitarme el dolor y no quiero tomar medicamento. Entonces, el orgasmo es capaz de bloquear el dolor, eso es algo que nos está diciendo aquí según un estudio de la Universidad Estatal de New Jersey en Estados Unidos, ya que se libera durante el orgasmo una hormona que ayuda a elevar el umbral de dolor. Entonces, eso es benéfico. El mismo estudio también resaltó que la estimulación vaginal sin orgasmo también bloqueaba en las mujeres el dolor de espalda, el dolor menstrual, la artritis y el dolor de cabeza. ¡Ahí está! La solución, si tu mujer te dice que no quiere hacer algo porque le duele la cabeza, dile que la mejor solución es tener sexo. Claro, claro. La mejor solución, decía un tío, la mejor solución que llega el marido y que le diga toma una aspirina, mi amor. ¿Por qué no me duele la cabeza? Ah, bueno, pues entonces fuente. O sea, hay que cambiarle la mentalidad, ¿no? Claro, mejor. Le llegas primero para la medicina y entonces como ella no va a saber qué onda te va a decir no me duele la cabeza. Ah, bien, entonces pues órale. Entonces le dices a usted el amor y ella no te puede decir no, es que me duele la cabeza. No, ya no. Pues aquí está su aspirina, tómensela. Exactamente, por eso desde antes hay que llegarle con la aspirina por delante, Lito. Oigan, el sexo ayuda a descansar, a dormir bien. Después de un orgasmo, pues se libera la hormona proctalina, prolactina, perdón, esta que es responsable de la somnolencia, de que nos dé sueño y también nos relaja. Entonces, por este motivo, por el que tras un encuentro sexual, pues se puede quedar dormido más rápidamente, es algo normal. Así que, otro punto, favor Lito, ahora por ejemplo, que la insomnio y que no puedes dormir y que te la pasas chateando y que te dan las tres de la mañana, que está muy de moda eso, por el hecho de la pandemia, pues órale. Yo creo que ahí sí te incluye, mi hermano, ahí sí te incluye una buena tocación. Sí, claro, por eso dicen que que tita y a dormir, ¿no? que no, se dice que no hay tocación que no aguante, al revés, no hay insomnio, no hay insomnio que aguante una buena tocación y si no te da sueño, otra tocación. Otra vez, exactamente, a ver quién se cansa primero, quién de los tres, a ver quién de los tres. No les vaya a pasar como el chavito este de las 99 que estás y que se lo encargó el payaso, ¿no? Entonces, nada más, con calma, con calma. Oigan, el sexo reduce el riesgo de ataque cardíaco, mi querido marito, está mal escrito ahí, es que dice, el sexo educe, pero les faltó la R. La gente de redacción, ya sabes que anda enamorada. Qué bárbaro, si nos habían mandado un tema de posiciones sexuales para embarazarte, o sea, ¿en qué está pensando la gente de redacción? Sí, no, esa gente de redacción está en otra onda, ¿eh? Quiere, quiere quedar, quiere quedar preñada. Preñada. Bueno, el sexo reduce el riesgo del ataque cardíaco, así es como lo menciona, ser sexualmente activo, es bueno para el corazón, así es como lo menciona, las relaciones sexuales no solo aumentan nuestro ritmo cardíaco, sino que también mantienen el equilibrio en nuestros niveles de estrógeno y testosterona. El desequilibrio de estas hormonas provoca, por ejemplo, osteoporosis, que es una de las enfermedades que también, pues, es muy dañida para nuestro cuerpo, y cuanto más frecuente haya en las relaciones sexuales, o sean las relaciones sexuales, es mucho mejor. Varios estudios han evidenciado que mantener sexo al menos dos veces por semana reduce la mitad las posibilidades de morir de una enfermedad del corazón. ¿Cómo lo ves? Dos veces por semana, dos veces por semana, dos veces por semana, por lo menos. Por lo menos, ¿no? Porque, bueno, ya ves que están diciendo que para reducir, en el caso del hombre, para reducir, pues, el que te dé cáncer de prósata, por lo menos 21 veces, Lito. Exacto. Estamos hablando de que por lo menos tienes que hacer el amor lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, de todo el mes, de las cuatro semanas, para que sean 5 por 4, 20, más un sábado o un domingo ahí al azar. Exacto. Fíjate. Hoy sabadito. Sabadito. Sí, pues, te estoy diciendo que 21 veces. 21 veces. O sea, 21 veces. En un mes. O sea, es el 80% del mes. Suena diaria, sí, sí, sí. Diario, diario, mañanero, mañanero time. Mañanero y antes de dormir. Órale, no se me está ahogando. No se me ahogue, toma ahoguita. Hasta se me fue chueco. Oye, Lito. Y por último, señoras y señores, el sexo mejora el control de la vejiga femenina. Órale. Tener un suelo pélvico fuerte es muy importante para evitar la incontinencia urinaria, un problema que afecta, cheque bien, afecta alrededor del 30% de las mujeres en algún momento de sus vidas. Así que practicar sexo puede ser un entrenamiento muy eficaz para los músculos de esta zona debido a que cuando las mujeres tienen un orgasmo se produce una contracción de los músculos en el suelo pélvico, lo cual evidentemente ayuda a fortalecer esta zona. Y si no, también los ejercicios de qué, gélito. Apretar, soltar, soltar, apretar, soltar, soltar, sí, se puede, hombre y mujer pueden hacer. Claro, también, sí, sí, sí. El hombre es benéfico para aprender a controlar la eyaculación y la mujer en este caso, aparte de estos beneficios, bueno, también es muy bueno para la vejiga y también la estimulación a su vez para estar con su pareja, ¿no? Entonces, pues ahí está, señoras y señores, viernes de sexo. Vientos, vientos huracanados. Y el señor Tomasini, Tomasini, me está diciendo que ya es la hora de que entre la señorita Nayeli Vázquez Solís, pues ya métela, métela, va. Venga, Tomás, dale, dale, Tomás. Dale, dale, Tomás. Ollito con papas, Ollito con papas, Ollito con papas, Ollito con papas, Póngateme, se va ya, una pierna por aquí, otra pierna por allá. ¿Cómo? Y si no quieres, si no quieres, papas, muchas papas, Ollito con papas, Ollito con papas, señoras, señores con Nayeli Vázquez, Nayeli, ¿por qué todas las bailes así? Este, no, ahora le estoy haciendo así. No, muy bien, muy bien, Nayeli. Bueno, pues a ver, no todas las bailes así. Este, no, el día de hoy dije, ahora vamos a hacerle así. Hay que cambiarle el muñequeo, todo esto es en el muñequeo. Así es, siempre, todo, todo, todo es con el muñequeo. Muy bien, perfectamente bien, ¿qué nos traes el día de hoy? Nayeli, para la comidita de viernes, además, ¿eh? Bueno, el día de hoy es, bueno, yo sí lo hago de comida, lo echo de comida, son alitas a la barbecue. Ok. Entonces, como pues es viernes, lo podemos acompañar con una cervecita, ¿no? Para la grasita. Aparte, yo siempre, a mis alitas que llego a hacer en su casa, le echo whisky. Órale. Entonces, tienen un sabor diferente, no son como las que venden, ¿no? Bueno, vamos a ocupar, los ingredientes son, un kilo de alas, vamos a ocupar, achiote, medio de chile guajillo, un cuartito de whisky, y la salsa de barbecue. Ahí de la salsa es la que ustedes gusten, ¿no? Sí. Vamos a limpiar bien nuestras alitas, bien lavaditas, y vamos a moler el achiote, el chile guajillo, le vamos a añadir el whisky, y un pedacito de ajo. Lo vamos a moler bien molidito, bien molidito, bien molidito. Vamos a poner en un recipiente las alas que ya están previamente lavadas, y bien limpiecitas, bien le quita, le debemos de quitar bien las plumitas, ¿no? Se lo añadimos. Eso es lo que te iba a decir, eso es lo que te iba a decir, un paréntesis rápido, ahí nadie, perdón, pero hay unas alitas muy buenas, muy buenas, me refiero en el sazón, inclusive en la carne, la semana pasada, un compadre trajo unas aquí a la casa de todos ustedes, y la verdad estaban buenísimas, yo no soy muy decidido a las, a las alitas, porque tienen esa bronca que tú dices de los, de los pelos, ¿no? Bueno, las plumas. Las plumas. ¿Por qué no se las quitan bien? ¿Cuál es el proceso para quitárselas correctamente? Bueno, se pone la lumbre, y se tiene que pasar la, la alita. Ok. O sea, esa es la manera, esa es la única manera de hacerlo, la lumbre. Ajá, así la va pasando, no la pega totalmente a la lumbre, sino que por arriba, y vas, se va escuchando cómo se van quemando las plumitas. Ok. Las delgaditas, porque las gruesas se pueden quitar nada más. Ok, pero es lo que te iba a decir, sí, porque no hay manera de quitárselas, ¿no? Así las que son muy chiquititas, no hay manera de quitárselas, porque si no la arrancas, sí, sí, porque si no la tienes que arrancar, entonces el pellejo, y pues ya no. Sí, así es. Entonces, por eso les digo, bien lavaditas, bien, quítanle bien las plumitas, porque eso también, cuando uno está comiendo eso, como que le da asco. Bueno, en mi, en mi, para mí, a eso me da asco. Sí, mi gusto me da asco. a mí tampoco me gusta. No, pues es como chicharrón, a mí me encanta el chicharrón, y de repente estás comiendo bien rico acá tu chicharrón, y te sale chicharrón con pelos, pues sí, como que no, dices, no, qué onda. O la pata, ¿no? A ti, ¿te gusta echar pata? A mí me gusta echar patas, por supuesto. pues sí, y que de repente te salga. Apenas con mi pata en la semana. ¿Te ha pasado que estás echando pata, y de repente te sale bien peluda? Sí, no, imagínate qué susto. Bueno, pero, bueno, pero le quita los pelos, ¿no? Ya, no más, así, ya, porque los puedes arrancar con la, con la, con los dientes del chicharrón. Esa es otra cosa, Arito, esos, esos son los chicharrón. Esos son los chicharrón. No, no, de la pata, de la pata, sí, de la pata, ¿no? De la pata. La pata que luego trae pelos, lo pizas, aunque da un poco de asco, mejor con un cuchillito, o, o ya no te comes ese pedazo, ya. Que también pasa lo mismo. Es que los pelos siempre son muy molestos. No sé, ustedes también. O sea, cuando comen un mango, ¿a poco no les quedan entre los dientes, los pelos entre los dientes? Sí, el mango. Sí, sí, sí. Sí. Los tienes que escupir, o sea, sí, ¿no? O sea, muy normal, muy normal. Ok, ok. Está bueno. Bueno, entonces, seguimos con las alas, ¿no? Porque tú ya te pasaste a otro lado. Sí, sí, ya está con el asco del pelo en la garganta. Así es. Entonces, le quitamos bien las plumitas, los pelitos a las alas. Las vamos a poner en un recipiente de plástico, en una cacerolita de plástico. Ahí las acomodamos. Le vamos a añadir todo lo que molimos, el achiote, el chile guajillo, el whisky y el pedacito de ajo. Las vamos a dejar marinando unas dos horas aproximadamente. Ok. Pero entre las dos horas, les vamos a estar moviendo para que se le penetre a todas las alitas. Ya después, ese es también el secreto, dejar calentar mucho el aceite. Se fríe con aceite. Bien caliente. Ya que esté bien caliente, bueno, al principio le subimos a fuego alto. Ya cuando ya vean que ya está caliente, le vamos a bajar a fuego medio. Y vamos a ir añadiendo las alitas para irlas friendo. Ya las sacamos, las escurrimos bien. Y le podemos poner zanahoria, jícama picada y las acompañamos con eso. Y arriba les ponemos alta salsa barbecue. Y obviamente, acompañada con una cervecita. Una cerrobatana, como dice Leo. Una buena cerrobatana. Oye, yo he escuchado, te digo, estas alitas que me invitaron la semana pasada. Había de todo, había adobados, había alitas con habanero, buenísimas las de habanero, estaban muy buenas. Y con otro, creo que era guajillo, bastante picosonas, pero muy ricas, porque sí traían carne. Ahí me han tocado, te digo, esas que luego no voy a decir el súper, porque se enojan los de súper ama. Pero vas a comprar ahí, y con pelos, y aparte no trae más que hueso. O sea, la estás ahí mordiendo y no trae más que hueso. ¿A ti te gusta cuando te toca puro hueso, Lito? Cuando la muerdes es hueso. No, no, es que no. No, no, para nada. Para nada. De las talitas estamos hablando. De las alitas, sí, de las alitas. Porque hay huesos que, o sea, por ejemplo, están los huesitos con tuétano. Ellos están ricos. Ah, eso es muy bueno. Pero esa es otra cosa. Sí, 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 tacos de tuétano además, ¿no? Sí. De hecho, Nay quedó de llevarme en algún momento de la vida, y ya jamás, Podemos, mira, ahora sí tenemos mucho tiempo. gracias. Gracias, gracias. Oye, la ventaja es que ustedes viven en una cuadra, nadie te lo puede mandar ahí, en un rapi. Pero no, no es que no están cerca de aquí, están cerca de Churbusco. Ah, ok. Ah, pues pasan por mí, ¿no? Ah, pues sí, ¿sí le gusta? Sí. Ah, bueno, ok. ¿Qué? A ver, ¿de qué estamos hablando? Porque ya me perdí. Los huesos. Sí, los huesos. Claro que sí. Con tuétano, así bien rico. Sí, cómo no. Están buenísimos. Muy sabrosos. Y muy accesibles. Sí me gusta. Sí, sí, sí. Pero a ver si es cierto, a ver si, a ver si es cierto, porque, pues, ya ves, ¿ya se pusieron al menos? Porque ya ves que ahorita con esto de la pandemia no han dejado poner a nadie. Yo sabía que sí. Hasta donde yo me quedé y apenas hace rato estaba platicando de eso, y ya me quedé que sí. Bueno, porque por ejemplo aquí en la avenida donde nosotros vivimos, la verdad que está cerca, está llena de puestos, ¿eh? Llenísima de puestos. Ya está más, hay más. Sí, ya hay más. Toda la semana. Ya hace falta. Ya hace falta una buena bohemia, ¿verdad? Sí. Una por hora, una por hora. Hay que ser, sí, 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 pero ese hilito ya se quedó traumado con eso de una por hora. Sí, va a ser la regla. Esa va a ser la regla. Ok. ¿Una por hora? Sí, es la regla. Es que en la entrevista del martes, Regina Curi dijo que así se debe tomar, que un adulto, no, yo sé que tú no, yo sé que tú no, pero que un adulto, un adulto debiese de tomar un traguito, o sea, el tamaño de un caballito, durante una hora. Te quieres echar la segunda, ok, ya que pasó la hora, otro caballito, pero eso es, esa es la medida. Un caballito, una copita, por hora. Entonces, Leo dice que ya va a tomar así. Ya. No creo. ¿Usted le cree? Yo la neta. Va a ser la nueva regla. Yo la neta no. va a ser la nueva normalidad, mi querida Ana. Va a ser la regla, pero no la vas a tomar en cuenta, vas a hacer lo que tú quieras. Ah, claro que sí. No, sí la voy a tomar en cuenta, por eso lo estoy diciendo, una por hora. Ah, ok, ok. Bueno, hasta no ver, no crees. Es el nuevo Leo. Ya nació un nuevo Leo. Así es. Bueno, está bien. Esto fue lo bueno de esta cuarentena. Mira que no he salido, o sea, mira que sí me han invitado a fiestas, y me han invitado a reuniones, todo. Y la verdad es que no he ido. ¿En cuarentena? Sí, pero no he ido, sí, no he ido. Amigos, sí me han dicho, ay, es que vamos a comer ahí. No salgo, no, 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 no. Yo estaba el domingo pasado, sí me comé una cerveza, ambas, pero yo solito. Pero en tu casa, pero en tu casa, ¿no? O sea, eso voy, y de que en casa, pues sí, como dice Amaro, pues fueron unos familiares a su casa, dos, tal vez, no sé, pero están en su casa. Son unos quiebrecitos leves, sí, sí, sí. Y ya, a eso vamos, ¿no? Pero por ejemplo, que ya hacer fiestas como en Ecatepec, que se reunieron, llevaran el sonido, no, No, eso es falta de responsabilidad. Nosotros, porque nos echamos aquí por el Zoom, por el Zoom, nos echamos nuestros quiebrecitos ahí. Sí, sí, una Zoom party. Una Zoom party. Exactamente. Así es. Pero no, no, no he salido. Y sí me han invitado, te digo que apenas, de hecho, hubo un baby shower de uno de mis primos, que no fui. O sea, y no, es que van a ser pocos, y no sé qué. No, es más, hasta te estoy ayudando a que sean menos, ¿no? O sea, ¿para quién va más gente? Luego voy, y ya lo fuimos a ver después, ya le llevamos el regalo, pero ya nada más éramos nosotros, ¿no? Y ellos, ya no eran más gente, ¿no? Así es. Pero más, ¿no? Y así en lugares públicos, por ejemplo, luego una amiga me dijo, oye, vamos a algún lado, y ahí nos echamos una chela, y no, no, gracias. Nada más vale aguantar, ¿no? Pues, o sea, ¿qué pierdes? No pierdes nada, si te quedas ahí guardado un tiempo más, o sea, sé que estamos aburridos y todo, pero ya una caminadita aquí, no sé, en el parquecito, tantito, y te metes, o sea, ya, o sea. Yo me distraigo yendo al mercado, con eso. Exacto, exacto. Así. Pero bueno. No, espérate, no abres más, porque ya tengo un patín eléctrico. Muy bien, ¿eh? Ahora es nae motorizada. Sí, mejor. Más vale. Sí, nada más ten cuidado, porque luego hay baches, ¿eh? Y luego ya pusieron más topes, entonces hay que tener cuidado. Pero ya los tengo todos maniobrados. Ah, mira, ya tú sabes la ruta. Muy bien, la ruta que tengo que tomar. Muy bien. Perfectamente, bien, pues ya vámonos, que ya me dieron ganas de unas alitas con pelos. No, manches. Ha de ser piernita, ¿no? Ah, no es cierto. Oigan, vámonos, señores, tengan excelente fin de semana. Hoy es viernes, disfrútenlo mucho. Nos vemos hoy a las nueve de la noche en el en vivo con Winder. Así es que no se lo pierdan, nueve de la noche aquí en Facebook, con el radio. No se lo puedan perder. Tenemos grandes, grandes sorpresas para ustedes. Gran música para que disfruten esta noche de Bohemia. Gracias, por la receta de fin de semana. Gracias, Marito, por la información. Gracias a ustedes. Mi nombre es Leonardo de la Arte. Adiós. Nadine, Está todo el día. Gracias,